Para la gente que me conoce, que tiempo atrás, dos o tres semanas atrás, dos meses, yo hablaba que le pidía a Dios de que lloviera bastante aquí en San José, California. Y ahora venimos de aquí a San Francisco y estamos mirando muchas, muchas calles bien anondadas, demasiado bien anondadas. Carros tapados, o sea que no pueden caminar ya de que se taparon de agua. Las calles, los ríos desbordándose, aquí de enfrente van policías también desbordando, que en el frío de cada bikini venemos por el 101. Ha habido muchos accidentes y carros parados de que se están anondados. Las calles vienen anondadas con mucha agua. ¡Qué nomás! ¡Qué joder! Bendito mi padre de Dios, que ahora sí vamos a tener las presas de agua bien llenas de agua para los peces. Después les voy a hacer otros videos ahora sí de peces, porque los pescados no los podía sacar, estaba muy escondido, no había agua en las presas. Pero bendito mi padre de Dios, que ahora sí nos ha dado bastante agua aquí en San José y en San Francisco. Venimos ahorita de San Francisco, vamos para San José. Y las calles, pero vienen anondadas de agua. Muchos, si no tienen cuidado, a dos manos ahorita se me resbaló la troca donde vengo. En el freeway. Se me resbaló la troca porque agarré un charco de agua. Miren nomás, bastante gracias a Dios. Llueve, llueve, pero aquí vamos ya. Las calles, ha habido muchas calles que hemos mirado, pero tapadas de agua. Muchos edificios que ya tienen bastante agua, anondados. Lo que viene siendo casi como medio, medio piso. Aquí vamos en el freeway, gracias a Dios. Que Dios nos lleva con bien. No podemos ir manejando tan recio porque... Ahorita con mucho cuidado. Un aviso a todos mis conocidos de que maniquen con cuidado si es que van a salir. Porque si está lloviendo ahora sí bastante. Y parece que toda la semana que viene va a estar lloviendo. No maniquemos recio porque... Un charquito de agua o algo se resbalan los carros. Hay que ponerles llantas. Yo le acabo de poner las llantas nuevas a la troca también que traigo porque... Que ya eran las llantas, pero no estaban muy buenas. No eran de confiar. Mejor se las puse y nuevas. Gracias a Dios que Dios me bendice para poder cubrir todos los gastos. Se da uno el lujo cuando menos. Las llantas no las necesitaba, pero las miré medias. De medio uso mejor se las cambié porque una cosa así se puede resbalar los vehículos. Hay que traer los vehículos en la mejor condición que se pueda. Que las luces y todo trabajen bien las brecas. Checken bien todo eso, mis compañeros. Mis conocidos. Toda la gente que me sigue, que me conoce, por favor. Cuídense y chequen las brecas, las luces. Que todos estén en buenas condiciones. Si van a salir a manejar. Porque ahorita nosotros... La necesidad nos hace salir. Ok, hasta luego.